Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde tú encontrarás lo mejor de las noticias en el mundo del espectáculo. Y para comenzar, vámonos con esta triste noticia y es que después del fallecimiento de Doña Yolanda Miranda, su familia, la familia Sodi, está en dimes y diretes por una parte. Su hija Thalía se quiere llevar el cuerpo a Nueva York, también quien está opinando es Ernestina Sodi, que dice que lo mejor es que la entierren y se comenta que Laura Zapata ha dicho que lo mejor es que la cremen. Este martes se tomará la decisión. Y resulta que el guapísimo de David Cepeda podría darnos una gran noticia y es que dicen que va a ser papá y el protagonista de La Fuerza del Destino podría darnos la primicia. También comentan por ahí que está muy contento y enamorado de una chica que está estudiando actuación. De ser así, por supuesto que TV Notas les daría la primicia. Y quien dijo, no contaban con mi astucia, fue Don Roberto Gómez Bolaños, quien decidió ser parte de la moda y pertenecer al Twitter. Así es, y con tan solo 14 horas y 10 tweets, ya tenía más de 100 mil seguidores. Ahora sí, podremos estar más al pendiente de nuestro chespirito. Lamentablemente, este fin de semana fue un fin de semana de pérdidas para el mundo del espectáculo. Así es, se nos adelantó en el camino el locutor de la mano peluda, Juan Ramón Sáenz, por problemas gastrointestinales. Quien también se nos adelantó fue la astróloga reconocida Giovanna Flores. A más familias, TV Notas les manda nuestro más sentido pésame. Y nosotros ya nos vamos, pero les queremos desear que tengan un excelente principio de semana. Y también recordar que nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX, si quieren que yo les conteste, arroba nat-tevenotas. Y recordarles que nos pueden también seguir a través de la suscripción de YouTube Diagonal Revista TV Notas. Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV.